hola hola mis amigas y amigos de youtube nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión estoy acá siempre con ustedes mis amigos y amigas y pues hoy quiero mostrarles estos hermosísimos cactus navideños quiero que observen la hermosura con que se encuentran estos cactus mis amigos mis amigas pues ya estamos en esas épocas y este pues es uno de los cactus que adornan mi hermosa temporada así que se los voy a dejar espero que les guste espero que sea de su agrado este pequeño vídeo que les estoy empezando a grabar y pues voy a empezar con este observen que preciosura de flores las que me está regalando este hermosísimo cactus navideño mis amigos y amigas por acá pues ustedes podrán observar qué chulada de floración vean qué flores más bonitas las que tiene este cactus son unas flores muy pero muy grandes muy hermosas y pues es por eso mis amigos y amigas que he tomado bien podérselos dejar podérselos mostrar para que ustedes los disfruten como podrán observar es así como comienzan esos pequeños botoncitos de nuestros cactus navideños muy pero muy pequeñitos y pues luego con el tiempo pues ellos van poco a poco avanzando y se van poniendo preciosos mis amigas y amigos así que les voy a mostrar este y les voy a dejar otros que tengo ubicados en otros lugares así que pues mis amigos y amigas espero que disfruten se los voy a mostrar a detalle ya que ese es el propósito mis amigos y amigas de este vídeo que ustedes se deleiten con esta preciosura de flores que nos regalan lo que son los cactus navideños observen que preciosas flores muy lindas muy hermosas este se ve así vean y por ahí pues les voy a dar un taquito de ojo mi hermosísimo arbolito navideño por acá ahí lo tengo mis amigas mis amigos por ahí pues está él y pues acompañando acá a algunas de mis violetas africanas vean qué preciosas he tenido que mover algunas porque quería ubicar este pues en este lugar ya que está muy pero muy precioso y necesita pues que le entre también lo que son los rayitos de sol para estar así de lindo así de hermoso como se encuentra en este momento ya esto pues como les digo es parte de la decoración de la temporada de navidad así que acá lo tienen como les digo este hermosísimo cactus es conocido con el nombre de cactus navideño o también lo podemos encontrar con el nombre de santa teresita ese es el otro nombre con lo que yo pues lo conozco hay un nombre que es el nombre científico pero pues en este momento se me ha ido no se los voy a poder dar pero por acá pues tienen esta preciosura de exploración mis amigas y amigos observe deléitese y siéntese confortable al admirar tanta belleza mis amigas y amigos vea está muy pero muy lindo y todo mis amigos todo está completamente lleno de flores quiero ver si lo puedo mover un poquito vean ahí está vean qué preciosura de flores las que tiene yo pues ya les hice un vídeo de mis cactus navideño anteriormente y pues algunos que les voy a dejar también están empezando a florecer tienen pequeñitos los botones así que pues mis amigas y amigos ustedes podrán observar que voy a disfrutar por una temporada bastante larga estas bellísimas plantitas ya que no todas están en la misma digamos en el mismo tiempo sino que unos están ya pues con sus flores en todo su esplendor abiertas otras que están empezando vean cómo viene eso ahí de hermoso de botones observen y los otros pues quedan muy pero muy pequeñitos sus botoncitos así que pues esta es una temporada muy pero muy bonita muy especial en la que podemos disfrutar de estas bellísimas floraciones así que pues este es uno de mis cartas mis amigos y pasaré a mostrarles el siguiente y bueno pues mis amigos y amigas acá estoy con otra de mis hermosísimas plantas como podrán observar pues esta la tengo un poco en exterior pero pues esta es de las que tengo acá protegida pues en este lugar no hay aire no hay calefacción pero pues está rodeado de ventanas y todo eso entonces pues no no entra demasiado el frío y quiero que observen cómo está este de bonito vean qué hermosura esas flores que trae por ahí están muy pero muy preciosas así que se los voy a dejar también en este vídeo para poder mostrarles pues todos mis cactus navideños estas preciosas plantas que nosotros tanto pues nos gusta tener especialmente en esta temporada que se ponen tan preciosos así que este es otro como podrán observar este aún no abren las flores pero vean qué preciosos esos botones que tiene ahí son unos botones muy grande y es una florcita muy bella entre rosado y blanco ese es el color que tienen estas flores y como podrán observar como está completamente lleno de botones mi hermoso cactus navideño así que acá se los dejo mis amigos mis amigas vean este brotecito que me dio por acá vean qué bonito ese botón que lleva y pues acá está este hermosísimo cactus navideño mis amigos y amigas vean qué preciosura de botones unos botones unos botoncitos muy saludables muy lindos muy grandes y pues yo estoy muy pero muy contenta ya que pues esta temporada estoy disfrutando de de todas estas bellezas que tengo acá así que como podrán observar ahí está ese otro que pues está muy pero muy precioso también vean y está muy lindo muy hermoso y voy a pasar con otro de mis bellísimos cactus mis amigos así que pues nos damos una vueltecita yo estoy subida acá en una silla porque como verán esta planta las tengo en macetas colgantes y está un poco alto entonces me ha tocado subirme a una silla para podérselos dejar para podérselos mostrar y voy a continuar con los otros mis amigos y amigas y por acá mis amigos y amigas vean esta otra preciosura hermosos mis bellos cactus navideños estos cactus ya están muy pero muy lindos es temporada puede ponerlo dentro de casa pero mis amigos y amigas resulta que cuando nosotros cambiamos el ambiente de los cactus por algo de razón las flores se marchitan demasiado rápido es por eso que yo no los he querido poner todos en interior porque como dentro ya tenemos encendido lo que es la calefacción entonces los cactus a la flor dura muy pero muy poco pero si nosotros los mantenemos en un ambiente donde el clima está como balanceado que pues no cambia demasiado estos cactus se mantienen muy pero muy preciosos así que si usted tiene sus cactus en exterior y adentro está el ambiente o el clima está diferente ellos van a sufrir un cambio de ambiente un cambio de temperatura y esto pues haría que los cactus se marchiten lo que es la flor mucho más rápido así que pues yo les voy a dejar estos otros vean qué preciosura de flores mis amigos y amigas observen ven ahí están observen qué belleza y al igual pues lo tengo en una maceta colgante y está muy pero muy lindo mi hermosos cactus navideño o santa teresita ese es el nombre de estos precios hicimos cactus qué hermosura esta flor pues ya ven qué bonito es el color es un colorcito muy pero muy precioso y acá se los voy a dejar para que ustedes también disfruten de este bellísimo color observen y les voy a dar una vista de los otros que tengo mis amigos y amigas vean allá tengo este otro y el otro que está ya más atrás hito también pues son del mismo color de este que les estoy mostrando todos estos cápsulas tengo en un solo en un solo lugar y les voy a mostrar los que tengo en otro lugar que también pues en ese lugar no hay calefacción pero ellos están muy pero muy bonitos así que ahorita se los presento mis amigos y amigas y bueno mis amigas y amigos por acá uno más que me me complace mis amigos y amigas mostrárselos presentárselos y dejárselos vean este pues éste está empezando a florecer no no hay muchas flores abiertas todavía pero pues he querido dejárselos observen qué bonitas estas flores son es un color muy pero muy precioso observen ahí está mi hermosísimo cactus navideño como les digo vean cómo está de esas preciosísimas flores muy delicadas muy lindas muy hermosas y está completamente lleno de botones mis amigos y amigas vean ahí está observen qué preciosura de botones las que tiene este hermosísimo cactus navideño y por acá vean él está lleno pero lleno de botones observen cómo es que esto está unos pequeñitos otros más grandes y es por eso pues que la planta de este cactus se ve muy pero muy preciosa cuando nos regala toda todas esas flores ya que pues algunas se van marchitando otras van quedando y se ven muy pero muy preciosas así que espero mis amigas y amigos que este vídeo de estos preciosos cartos navideños sea de su agrado si usted tiene alguna pregunta no duden dejármela y en los comentarios pues un saludo para cada uno de ustedes que recién se ha suscrito a este canal les agradezco gracias por su apoyo y pues este vídeo es para ustedes cuando pues estas flores se van marchitando yo lo que hago es irlas cortando para que pues esos botoncitos que vienen más pequeños crezcan y tengan espacio para poder desarrollarse completamente así que ahí está vean está muy pero muy precioso y les voy a dejar uno más mis amigos y amigas acá un taquito de ojo de estas preciosísimas plantitas que tengo acá que están a punto de florecer y vean este mis amigos se recuerdan mis amigos y amigas que les dije que también estaba fertilizando algunos que no les había puesto fertilizante para que pues ellos comenzaran a florecer pues ahí están los resultados mis amigos vean cómo vienen pues ya esos botoncitos ya se pudieron desarrollar más ya se le notan un poquito más ya que comienzan muy pero muy pequeñitos y esa planta se va a ver preciosa también cuando esos botones estén más grandes y esas flores se lleguen a desarrollar así que ahí está les voy a dejar otros mis amigos y amigas vean esta otra observen se recuerdan cuando yo se las dejé no tenía nada de botones y vean hoy cómo está pues muy preciosa muy hermosa ese hermosísimo pacto está muy pero muy grande y muy lindo y por ahí tengo el otro todos ellos pues están muy pero muy preciosos y se los voy a mostrar cuando yo pues ya esos botones estén un poquito más desarrollados ya que por el momento estos están pequeñitos observen entonces vamos a esperar un poco así que pues mis amigos y amigas con esta preciosa planta me despido de ustedes espero que este vídeo sea de su agrado cuídense un saludo para cada de cada uno de ustedes y será hasta la próxima adiós un saludo para cada uno de ustedes